El Estado Federal acaba de emitir un indictment en contra de Félix Perdejo por el asesinato de Keisha Rodríguez. Se lo dijimos aquí que usted se iba a enterar durante esta transmisión especial que en cualquier momento pudiese estar bajando este indictment porque el gran murado estaba en sesión. Nuestro compañero Eliezer Ramos, ahí usted tiene el indictment que ha bajado de parte del Tribunal Federal. Nuestro compañero Eliezer Ramos se encuentra allí en el Tribunal Federal. Eliezer, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó y de cuántas páginas está el indictment? Bueno Gary, gracias nuevamente. Y sí, como tú muy bien acabas de decir, acaba de bajar el indictment, está ponchado a las 2 y 18 de la tarde de hoy, a unos 18 minutos de nosotros haber comenzado nuestro programa. Y como muy bien habíamos indicado en la pasada intervención, el hecho de que viéramos a Eliezer Ramos salir del tribunal cuando entró aproximadamente a eso de la 1 de la tarde, no significaba que posiblemente el gran jurado había finalizado su sesión durante el día de hoy. Pero sí, en efecto, es por ello que salió automáticamente el abogado de Luis Antonio Cádiz Martínez. Y como muy bien también lo establecimos aquí en el programa, posiblemente podía bajar un indictment contra Félix Verdejo, pero de igual manera contra la persona cooperadora, en este caso Luis Antonio Cádiz Martínez. ¿Qué puede estar pasando? Más adelante vamos a estar indagando un poco más acerca sobre los cargos que se le están obviamente erradicando aquí en el Tribunal Federal bajo este indictment a Félix Verdejo y a Luis Antonio. Tenemos que decir que aquí puede haber algún tipo de teoría desde el punto de vista que están presionando porque originalmente se dijo que el testigo cooperador iba a tener prácticamente inmunidad. Por eso era que estaba cooperando, por eso fue que dijo dónde estaba el cuerpo, su participación y había hecho la narración completa de cómo habían sido los últimos minutos de Keisha Rodríguez. La interpretación que uno puede hacer con el hecho de que el gran jurado aquí ahora le sometiera también cargos al testigo cooperador es posiblemente presionarlo aún más para que posiblemente muchísimas de las conjeturas que se están jugando a través de las redes sociales y a través de los medios de comunicación él pueda decir aún más cómo fue su participación porque cuando uno ve la narración de este testigo es una narración bastante, su participación es bastante exigua dentro de todo este proceso. Así que posiblemente aquí pueden estar presionando a Cádiz Martínez para que si sabe algo, si su participación puede ser o hay personas que puedan tener más participación dentro de todo esto, es que también coopere y diga todo lo que sabe. Lo cierto es que como muy bien nosotros indicamos, ya bajó el indictment y usted se enteró en exclusiva, por aquí conoce todo, pero vamos a ver el momento en donde Edwin Prado llega al tribunal. No quiere emitir comentarios, pero le hacemos una pregunta que nos puede indicar que sí, él era el abogado de Martínez Cádiz, que es cuando le hacemos la pregunta sobre quién es el fiscal del caso de Verdejo. Vamos a ver a continuación. Buenas tardes, el motivo de su asistencia al tribunal, no puedo comentar sobre mi motivo para estar aquí. Le pregunto, el fiscal de este caso, ¿quién es? Eh, Johanna Tamar. Ok, muchas gracias. Buenas tardes, bravo. Gracias.